Yiiiiiii Hola chicos aquí es Tutuama, estamos en un nuevo para el canal y esta vez Tutu el electricista Aunque acá en Terraria se llaman mecanismos de Redstone Bueno en Terraria no existe esto llamado Redstone Como un mineral, más bien es como cable rojo, pero puede ser amarillo o puede ser verde Si eres un jugador de Terraria debes saber ya lo básico que con una estatua, una palanca y un poco de cable puedes hacer esto O que con un interruptor y un poco de cable puedes apagar o encender una antorcha De noche se ve más bonito Mira, mira, mira Que confí, que confí Pero estas mecánicas, estos mecanismos ya están muy básicos, muy trillados y me aburrí Es por eso que me puse a estudiar la cantidad de bloques de circuitos mecánicos en Terraria Y después de sacarme el doctorado, ver algunos videos y leerme toda la wiki Que por cierto casi no hay información de ello así que está bastante escaso He entendido como funcionan, bueno, entendido más o menos ¿Cómo funcionan las puertas lógicas? Y en efecto, mirad esta puerta ¿Os parece lógica? ¡Por supuesto! ¡Es lógica! No cabe duda que es un estúpido Bueno, desde ya os aviso que esto no es un tutorial de cómo utilizar las puertas lógicas Aunque ya que estamos os voy a mostrar cuántas hay Son 6 en total y... No sé si aquí hay 6, sí, aquí hay 6 Son 6, en realidad deberían ser 3 y luego son sus antónimos Y como lo vieron aquí con el interruptor En este video quiero automatizar las luces de esta casa Esta preciosa casa por cierto Para que cuando yo entre a la habitación Se enciendan las luces y que de otra manera se mantengan apagadas Y es por eso que más o menos os explico un poquito de la mecánica Aunque no sea un tutorial de mecánica precisamente Y resulta que encontré acá el sensor lógico con un jugador encima Es decir, este cuadrito, lo que tenga para arriba O sea, si yo estoy aquí dentro de este cuadrícula Se enciende, es perfecto e ideal para lo que quiero hacer Pero, ojo, pero La altura no encontré cómo editarla Cómo hacer que no sea tan alto Que sea un poquito más ancho No sé, no pude Así que eso va a ser un problema Y si tienes una casa de 3 bloques de altura Está jodido Y os explicaré más o menos cómo va la cosa Como veis, en el piso hay 3 interruptores ¿Por qué coloqué 3? Pues porque la habitación es grande Y el espacio, pues básicamente Aquí ya me salgo de uno y entro al otro Entonces entro a otro espacio Pero necesito que todo cuente como uno ¿Y uno? Para que sea algo más o menos así Y bien, esta puerta lógica Lo que hace es mandar una señal Es decir, encenderse Cuando cualquiera de los palitos que están acá arriba Están encendidos Estos palitos están conectados Hacia cada uno de los sensores Que puse en el piso Y cuando entro a uno Se enciende un palito Cuando entro al siguiente Se enciende el otro palito Hay un punto en el que puedo estar dentro de los dos Y se encienden los dos palitos Porque es ajá Y para emprender el tercero Tengo que ir hacia el tercero ¿Ok? ¿Viste? Y si ya entendiste esto Te diste cuenta que la antorcha Está apagada Predeterminadamente Y que cuando entro Dentro de la zona Valga la redundancia Se enciende Se mantiene encendida Mientras esté dentro de los tres Y si salgo Se apaga Si entro Se prende Si salgo Se apaga Listo Este es todo el mecanismo Que necesitamos para la casa Y aquí te muestro Los cables Más o menos Para que sepas cómo hacerlo Si entiende Más o menos de cables Porque si no No se entiende La verdad es que va a haber Un montón de cables por aquí Cables por allá De colores distintos Y no se va a entender Un hop Dicho y explicado El mecanismo Vamos manos a la obra Empezaré con el cuarto Del computador Para esto Solo necesitamos Una puerta lógica Interruptores de puerta lógica Apagados por cierto Y sensores lógicos Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Conectamos Una Conectamos Dos Y Conectamos Tres Ahora conectamos La puerta lógica Con Las lámparas Verga A ver A ver ¿Qué pasó? Ok Ya tengo aquí Dos grandes problemas El primero Es que Estos Del mod Estas lucecitas Del mod No funcionan No se prenden Y apagan Como una linterna normal Y el segundo Es que no puede Utilizar rojo Cuando el primer Interruptor El primer Bichito La primera Lamparita Es roja Porque entonces Se unen Y entonces Que era un No se Se jode todo Quitamos Quitamos Ponemos Acá Acá Y acá Ah bueno Ahora Tengo que volver A colocar Los inactivos Para que cuente Y ahora Y ahora Se mantiene encendido Cuando estoy dentro Y cuando salgo Se apaga Excelente muchachos Misión cumplida Mediocre Que dijiste Que dijiste Bueno Tienes razón Esto no se puede Quedar así Hay que hacerlo Más bonito Las linternas Estas no me sirven Para nada Colocaré una por acá Otra por acá Y otra por acá Simétrico Diría Ustedes ya saben Quien Uy que hermosura Mira esto Mira esto Entro Se enciende Algo se apaga Ah que hermosura Ahora solo tengo Que pintar De Pau 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 Esto es pintura Espectral Para que sepáis Y ya está No se ve Bueno De hecho me gustaría De pronto Echarle pintura Espectral También Espera Ah no se puede Ah es que creo que Espérate Ahora solamente Debo replicar Este mecanismo En las 5 salas Restantes De La casa Ahora dejaron De funcionar Las del centro Dios Esto es Muy complicado Ok Bien Funcionan Las del centro Ahora no funcionan Las de la cocina Bien Creo que ya Funcionaron Estos también Oh yeah No puedo más Con esto Debe haber Alguna manera En la que Podamos Hacerlo Sin tanto Cable Sin tanto Texto Pau Pau Pasamos Se apagan Entendremos Se apagan Pasamos Se apagan Entro Prenden Salgo Se apagan Un poquito De pincel Funciona Funciona De maravilla Y como diría Una profesora Muy sabia Que Menos Es Más Y para empezar Este mecanismo Que estaba haciendo Tiene un error Y es que Como el área Donde se activa Es tan grande Tengo que hacer Pisos así de grandes Para que pueda Funcionar Correctamente Si no Desde la planta baja Estaré activando La parte de la cocina Y así también En la parte superior Que estando arriba Pues prendo Lo de abajo Mira por un píxel Literalmente Por un píxel Como sea Tengo que presumir De mi Grandiosa construcción De cables Subimos a la parte superior Se enciende esto Esto está muy bonito Entramos a la recámara Del Bueno la recámara no Entramos al cuarto gamer Y mirad O sea Precioso Vamos a la cocina Oh si Funciona De maravilla Subimos Acá no tengo luces Pero se emprenden Las de abajo Y el mejor Es este Ya está Es que Es que no Tío no No sé por qué Me pongo a inventar Tanta vaina Y bueno No me quejo Realmente esto Me recuerda mucho A arquitectura Que si Por cierto Yo estudié Algo De arquitectura Así que más o menos Los planos Se veían Así Igual de complicado O sea Si no No explotó Esta casa Únicamente Porque me gusta La casa Más o menos Únicamente por eso Ok Me voy No he ¡Suscríbete!